que este, que Pepe Bastón, ya ves que pues ya no está trabajando eh tan eh digamos tan comprometidamente se puede decir así en Televisa. No, digamos que él está demasiado ocupado. Está en Televisa Internacional. Bueno. Por eso anda ya. Pues mira, fíjate esta esta nota eh de la de la conocida y preciosísima revista ¿Quién? Ajá. Que es preciosa revista porque pues habla de de la gente bien de nuestro país. Mucha de ella bien ratera, bien corrupta y bien puerca, pero pues a final de cuentas bien, ¿No? Ajá. Y entonces dice la nota así a través de sus redes sociales, Eva presumió lo consentida que estuvo pues además de presumir su propio filtro de Snapchat. Ajá. Pues si ya ocupa filtro de Snapchat. Pero que cumplió cuarenta y dos, ¿Tú crees? O sea que fuimos solos a la primaria nosotros, muy bien. La actriz tuvo la oportunidad de pasar todo el día. No, sí, sí. Yo tengo cuarenta y cinco, tiene sentido. Bueno. Sí. Pepe ya es de cincuenta, ¿Eh? Más o menos. La actriz tuvo la oportunidad de pasar todo el día con su familia en el famoso parque de diversiones y de tomarse la foto con Mickey, o sea, estuvo en Disneylandia. Ajá. Por si fuera poco, al llegar a su casa, la actriz se encontró con decenas de arreglos florales de sus amigos y familiares que entre ellos había un regalo de Victoria Beckham y partió dos pasteles a los sobrinos. Sin embargo, el highlight de su día fue en la noche cuando su esposo, el empresario mexicano Pepe Bastón, ah, empresario, muy bien, la sorprendió con una serenata con mariachis con la que Eva rompió en llanto al no poder contener su emoción ni entender lo que cantaban. No, no es cierto, eso lo agregué yo. Este. Ahora, mira, ve a mí, a mí, a mí, por favor, a mi Eva Longoria. Yo, yo, es que esto me parece muy interesante. Si a mi Eva Longoria, este, la hubieran contratado para alguna telenovela, este, si ella fuera mexicana, ¿qué papel le hubieran dado a mi Eva Longoria? A ver. Ah. De acuerdo a protagónico. No, protagónico nunca. De acuerdo al perfil, al perfil que tienen en Televisa, ¿qué papel le han dado? Ah, bueno, es que eso ha cambiado, porque ahora ya la la chica que sale de protagonista en la telenovela, en la que salió Conan O'Brien, es es morena. No, no, sí, claro que Renata nothing no es morena, es blanca, blanca, blanca. No, no es tan blanca, pero es de ojos claros. No, eso es como. No, no, no. Pero a ver. Bueno, entonces en este país que a Eva Longoria se le hubieran dado de. De chacha, perdóname. Sí, de telenovelas. Sí. Volte a verla. Venla en esta foto. De de acuerdo al. Eh. Al. Bueno, en esta foto yo se la hubiera dado de nada, eh. Bueno. De más. Bueno. De acuerdo a los estereotipos que utilizan en Televisa para sus telenovelas, ella hubiera salido ahorita en la en la doble vida de Estela Carrillo haciendo el papel que está haciendo Zayde Silvia Gutiérrez. Te lo juro. Algo así. Que ayer vi la doble vida de Estela Carrillo, qué cosa tan asquerosa. Ariadne Díaz sale de una cantante. Sí. Bueno, ya hemos platicado aquí de el que va, ¿no? Una súper cantante, bueno, va a triunfar muchísimo. Ajá. Canta asqueroso. Canta asqueroso. O sea, y es ella. Es ella, me imagino. Bueno, si 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 la encima la doblaron, pues que la quieren fregar o qué. No, tomó clases de canto y todo. Pues dos días, dos días, es espantoso. Además, le está pasando también en esa telenovela lo que ocurre con la de Jenny Rivera. Diz que ocurre en Estados Unidos y ves las águilas, ves la colonia del valle. Cuernavaca. Ves Cuernavaca, ves este el condado de Zaya Pedra, ¿no? Ves la unidad habitacional Pemex, pero no ves de Estados Unidos. No. Ves mucho cartón de las escenografías, mucho interior, pero bueno, el asunto es que sale de una cantante que va a triunfar. Ah. Y canta espantoso, ¿o qué? ¿Te parece que? No, no la he escuchado cantar. Ah, pues vean la telenovela, chicos, vean la telenovela. Una cantante que va a triunfar y canta espantoso suena realista. Sí. Pero el dueño de la compañía es David Cepeda, entonces tiene sentido, ¿no? Bueno, David Cepeda canta el tema de salida. Entonces, ya. Está precioso. Está precioso. Está muy precioso. No se la pierdan, por favor. Oye, y mi no hay fotos de Pepe Bastón. No. Porque el agua, el agua de C.U.L.O. Sí. Entre otros este efectos secundarios que causa ojeras. Sí, el agua de C.U.L.O. que le están dando sus buenos litros, este sí causa ojeras. Mientras no la estás bebiendo, todo ese tiempo que pasa en lo que no la bebes y no ves a quien te la está dando. Mira. Está una angustia horrible. Pero por algo Dios hace las cosas, porque mira, ahorita que él vivió este proceso tan difícil de Televisa y su separación y que se fue a Televisa Internacional a un mejor puesto. A un mejor puesto. Bueno, no se ha dado cuenta porque está como hipnotizado con el agua de calzón, entonces mejor porque así no se, no ha entrado en realidad lo que le ha pasado, ¿no? Mira, acá hay una foto de ellos, pero no es la de la del momento de la serenata. No, pero ya se le ve, mira, tiene cara de what the fuck? No, el problema es que mi Pepe Bastón le va a ocurrir que un día va a despertar, va a despertar de esta fantasía de té de calzón y cuando despierte se va a ver, va a despertar en un departamento de interés social. Ajá. Exactamente, eso le va a pasar. Y de repente va a decir, ¿dónde está Eva y dónde está Eva? Y Eva va a andar con Tom Brady o algo así. Mira, te voy a contar, un, un. Eva se ve espectacular en un shoot de trajes de baño que está haciendo ahorita, ¿eh? Bueno, hace un par de días. Hay gente que tiene energía eh vampiresca y que entre entre más está contigo, mejor se va poniendo la persona y tú te vas fregando cada vez más. Ajá. Así sucede. Pero también con el té de calzón y y la y los litros de agua de C. U. L. O. Hay un efecto muy bonito. Que es que después a la persona que estuvo dando el el agua y el té y todo esto, la energía hace que después llegue otra persona a darle esa misma agua a esa persona. También, también. Mira, te voy a contar, mi papá tenía un amigo rico millonario y muy corrupto, no voy a decir su nombre. Este señor casóse en varias ocasiones y la última vez con una conocida actriz. El señor había robado muchísimo. Ajá. Y entonces se casó con la conocida actriz y se fueron a vivir, bueno, a Nueva York, a un hotel elegantísimo que tiene que ser muy rico millonario para comprarte un departamento en ese hotel. Ajá. Ok, bueno. La señora era de villán, de ropa de villán para arriba. Ajá. Bueno, le sacó hasta la risa. Él acabó viejito y fregado viviendo en Cuernavaca. Ajá. Ella después se hizo amantuca de un fotógrafo argentino. Ajá. Y el fotógrafo argentino la acabó dejando en la calle. Ah, dele. Así pasa. Sí. Porque el agua de C.U.L.O. también pasa factura. Es reciclable. Es reciclable y y y y es regresable. Sí. Vamos a un corte, regresamos a disparar, Margot dispara a través de MBS Radio. Ella es Janet Jackson cuando cuando era buena y no estaba tan loca, pero bueno, eventualmente todos los Jackson se volverán locos. Sí. Y acabarán muertos como como Lemmy. Regresamos.